¿Ya te me hiciste con mi tía? ¿Te preguntó por mí? No, 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 no lo he hecho. No, no, no lo he hecho. Cuidado místense, por favor. No, 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 ya te dije, ya te dije ya, que venga ahí y me pide perdón. Pero, Gaspar. ¿Qué? Perdonar es divino, Gaspar. Déjame así nomás. ¿No lo extrañas? Cero. ¿Seguro? Cero, seguro, seguro. Ni su mirada. Ni su olor. Su sonrisa. Su boquita que me hacía así. Su acento colombiano. A ver, pues. Su acento colombiano. A ver, pues, mío. Voy a tener un repuesto, ¿ya? No junté a perro, pericote y gato. Pero a este par, señor, sí lo juntó. Ya decía yo, con razón huele a queso serrano y mote. Hay que ventilar acá. Te dije que era mejor ir a un hostal, hermanita. ¿Qué pasó, hijo? Te cansaste y volviste al mundo civilizado. Mucha convivencia con la familia Ingalls. O debo decir, la familia Indials. ¿Puedes dejar de molestarlo, papá? Pero, hijita, es una broma. Además, es la verdad. ¿Cuál verdad? Que has arruinado tu vida. Todo lo contrario, papá. Mira, el tiempo me dará la razón. Más bien, recuerda que la habitación es pequeña. No vayas a estar molestando a tu hermana, que está convalesciente y tiene que descansar. Bueno, ahí veamos cómo nos acomodamos. Bueno, para él va a ser fácil. Ya está acostumbrado a vivir en covachas, ahí con las gallinas, los cuyes, en un cuero de vaca, ¿no? ¡Facilito! Ale, yo creo que mejor me voy. No, Cris, Cris, Cris. Por favor, no te vayas. Acabas de estar mejor que en cualquier hostal. Lo dudo. Por favor, quédate. Te necesito. Bueno, si me lo pides así, uno, tengo de otro. Ay, gracias, hermanito. ¿Cómo estás? Bien, mejor. ¿Sí? ¿No te duele mucho? Cuando haga fuerza, sí. Un poquito. Por favor. Hay que vernos en el parque. Te amo. Mi selva negra dio su brazo a torcer. Nos vamos a encontrar. Por favor, hay que vernos en el parque. Te amo. Mi Teresita. Por fin se dio cuenta que ella cometió el error. Tú serás por siempre mi universo. Quiero despertar a tu lado. Tomarte. Pérez. La rosa estaba hermosa. La rosa y la nota. Ay, sí, contundente, pero con mucho corazón. Esto se salió de control. Nos dijimos cosas muy feas. Producto del orgullo. I'm so sorry. ¿Qué? Y lo siento. Yo también pido perdón. Pero, ¿qué esperas, mi príncipe de cacao? Dame un ósculo. ¿Qué te dé qué cosas? Un beso. Ay, amor. Y más tardecito, te enseño un nuevo baile. La del perro que bebe agua. Ay, te extrañé. No sabes cómo te he extrañado yo, mamá. Gracias por dar el primer paso. De nada. ¿Qué paso? El de la rosa y la nota. Que tú me enviaste. No, que tú me enviaste a mí. ¡Se las envié yo! ¡Aleluya! Joel, ¿por qué hiciste esto? ¡Aleluya! Yo no hice nada, hermanos. Tú enviaste la nota del perdón. ¿Perdón? Ustedes mismos lo han interpretado. No, no, no interpretamos nada. Tú querías que pensáramos que el otro estaba arrepentido para así amistarnos. Eso sí, pero sin mentir. Sin mentiras y firmate la nota con un te amo. Yo te amo, papá. ¿Qué onda? Te amo, tía. Yo los amo a los dos. Amo a ambos. Es más, amo a todos los seres vivos de este planeta. Amo a todos. ¡Fue tu idea! No. No tiene los pantalones suficientes para decirme la cara que me extrañas. ¿Estás loca? Por favor. ¿Y tú? ¿Te prestaste para esta triquiñuela, no? De extraordinario. A ver, a ver, tía, por favor. Un momentito. Gaspar no tiene nada que ver en esto. ¿Ves? Él no sabe nada. Yo soy la mente maestra. Yo soy el iluminado. Es que ya cansa verlos peleando por su orgullo. No, no es orgullo, no es orgullo. Es dignidad. Qué dignidad, oye, si eres tremendo malcriado. Prefiero ser malcriado que una engreída. A ver, yo no soy engreída. Yo lo que soy es exigente. Por eso te dije dos veces no. Ay, ¿quieres que te voy a volver a preguntar? No, no. Está bien. Me alegra que me hayas choteado. Ay, a mí me alegra que me hayas choteado. ¿Sabes por qué? Porque iba a cometer el peor error de mi vida. Ay, sí, el peor error de tu vida. Mejor cantemos, cantemos. ¿Y por qué estás hecho para el desprecio? Porque no tienes nada que ofrecer al otro. Ay, si, si, ¿tú qué ofreces? Esa es la verdad de la milonga. Yo, mírame, mírame, reconoceme. ¿Qué eres hoy, Shakira? ¿Sí? ¿Qué te digo, Shakira? ¿Sí? ¿Cómo somos como dos alma gemelas? ¿Qué pasa? Ay, señora Shakira por lo ciega, por lo sonda, por lo muda. Te la vamos, señor. ¡Te la vamos, señor! Oye, ya, juega. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Siempre terminas igual tú. Siempre terminas igual. Por favor. ¿Y todo fue tu culpa hoy? Dios mío, ¿qué hice? Y don Gilberto encontró el amor en su pata del colegio. Aún no me lo creo. Yo lo que no puedo creer es que lo hayamos tomado tan tranquilamente. Bueno, al final él está feliz y eso es lo que importa, ¿no? Sí. Bueno, que descanses. Coqui. Dime. ¿Y si te quedas a dormir? ¿Esta noche? Todas las noches. Mira, yo sé que no estamos casados, pero hemos sido esposos durante siete años. No tendría nada de malo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dices nada? ¿No te ilusiona la idea de vivir conmigo? No, no, no. Claro que me ilusiona. Además, después de todo lo que ha pasado me he vuelto a acostumbrar a esta casa, pero... ¿Estamos o no estamos mejor que antes? Bueno, sí, pero... ¿Pero qué? Además, viviendo con Diego no gasto tanto. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que prefieres tener más plata que vivir conmigo? No, no. Quiero tener más plata porque estoy ahorrando. ¿Ahorrando para qué? Para mudarnos juntos. Para tener un depa solamente para los dos. ¿Pero y mis hijos? Charo, tus hijos ya están grandes. Mira, es una gran oportunidad para empezar una nueva etapa, para tener nuestro propio espacio. Para empezar a crear recuerdos juntos en un ambiente más íntimo. ¿No te gustaría tener un poco de independencia después de todos estos años dedicados a la familia? Ya, bueno, ya, no me das caso. Son ideas locas que a veces se me vienen a la cabeza. No, Coqui. No tan locas. Yo no quiero vivir si no es contigo. Mi boca solo quiere besarte. Mis brazos solo quieren abrazarte. Mi vida no tiene sentido. Yo no quiero vivir si no es contigo. Mi boca solo quiere besarte. Mis brazos solo quieren abrazarte. De ninguna manera me niego a rematar el hotel. Comprendo tu desazón, Francesca. Pero seamos pragmáticos. Los números no mienten. A este paso, en tres meses, no podremos ni siquiera cubrir la planilla. Pongo de mi plata. ¿A cuánto asciende? No se trata de usar la chequera. Con recursos propios podrás salvar el hotel, quizá. Pero podrás hacer lo mismo con las otras doce empresas que se vienen a pique. Necesito un coñac. Lo que necesitas es ajustarte el cinturón. ¿Cómo? No verás utilidades en varios años. ¿Cuántos? Según Carlos Taboada, no menos de cinco. Y la recuperación es incierta. Necesito un coñac. Doble. ¡Suscríbete al canal!